Estamos con Ana García, Secretaria General del Sindicato de Estudiantes y queremos saber cuáles son las nuevas movilizaciones que habéis previsto contra AVER y su reforma educativa. Pues nosotros, precisamente fruto del enorme éxito que tuvimos la semana del 22, 23 y 24 de octubre y la explosión de participación y movilización en las calles, pues allí mismo planteamos ya que la lucha tenía que continuar. En ese sentido, lo que planteamos ahora es precisamente eso, dar continuidad a todo el movimiento que se ha generado contra el ministro Bert, contra todas las reformas que pretenden devolvernos a la educación de los años 50, cuando solamente los ricos podían estudiar y en ese sentido queremos aprovechar la ocasión que es el día 20 de noviembre, en que van a aprobar en el Senado la LOMCE de nuevo, imponiéndonos de forma autoritaria una ley que cuenta con el rechazo de la mayor parte de la sociedad. Queremos aprovechar ese día para demostrar en las calles que lo que dice el gobierno, lo que dice el ministro Bert es mentira, que no están en mayoría absoluta, sino que están en minoría absoluta en las calles y en las aulas. Por eso vamos a plantear concentraciones por la mañana, el día 20, precisamente en la huelga general estudiantil que marcamos llamando a jóvenes de institutos y universidad, concentraciones frente al Ministerio de Educación en cada zona, para demostrar precisamente que no vamos a permitir esa vuelta al pasado, pero también en la que confluiremos por la tarde en manifestaciones convocadas no solamente por el sindicato de estudiantes, sino también por las organizaciones de padres y profesores, comisiones sobre las UGT, la CEAPA, que van a ser masivas en todo el Estado y que pensamos que van a ser desde luego una nueva demostración de fuerza y un nuevo golpe, un nuevo aviso al ministro de que si no da marcha atrás la movilización va a continuar. Desde luego nosotros no nos vamos a rendir y que va a tener que dimitir finalmente y llevarse todos los ataques que nos ha traído. Queríamos saber también qué os parece aquí en el sindicato de estudiantes el nuevo tijeretazo que ha dado ver en este caso las becas de Erasmus. Pues este nuevo tijeretazo, como bien dices, es eso, es un recorte porque lo que supone en la práctica es la supresión de las becas Erasmus en la parte por lo menos que depende del Ministerio de Educación. Es un completo escándalo además que se haga este recorte precisamente que va a afectar a gente que ya está fuera y que va a tener que regresar a sus casas familiares precisamente por no poder afrontar esos gastos. Pero desde luego lo que está claro es que entra dentro de la línea estratégica, de la línea de crucero que tiene marcada el Partido Popular. Que es convertir la universidad en cotos únicamente privados para las élites y que el resto de la gente se va a ver excluida del derecho a poder hacer una educación pública. Aquí se aplica la máxima que ellos aplican absolutamente a todo, a la universidad por supuesto, pero también en concreto a la beca de Erasmus. Si tienes dinero podrás hacer lo que quieras, si no tienes dinero no tendrás derecho a nada. Esa es la concreción práctica de lo que el Partido Popular pretende hacer con la educación al completo, destruyendo la educación pública, convirtiendo la educación en un negocio con el que la gente, determinada gente, se pueda seguir lucrando, aunque sea a costa de la necesidad de la mayoría de la sociedad y por lo tanto es uno de los nuevos motivos que existen encima de la mesa para que el día 20 salgamos con más fuerza que nunca a demostrar una vez más que los jóvenes no vamos a permitir que el franquismo vuelva a nuestras aulas, no vamos a permitir que nos arrebaten el derecho a la educación pública y no vamos a permitir que los hijos de los trabajadores podamos ir a la universidad con todos los derechos y con todas las garantías que deberían ser para todo el mundo y no únicamente para los que puedan permitírselo económicamente.